Necesito a una mamá que trabaje y me limpie la casa y que me haga de comer cuando llegue a la casa Y creo que no lo estamos llevando bien ¿Me está diciendo que yo no? ¡Mira la pinche casa! ¡Estoy limpiecita! Nomás por esos plataneros así que dejaste, o sea, recién comidos tú, tú nomás comes Y la avientas a la chucha Así Quiero un bistec ranchero con arroz y limón aparte con salsa botanera, no, botanera no Salsa hecha en casa y me das unos pinches platanos envueltos de chocolate ¡Ni Jorjito se come esa mierda! ¡Dile Jorjito, dile a tu mamá algo!